Hola familia, bien pues vamos a preparar berenjena rellena de gambas y champiñones Bueno, pues lleva unas 3 berenjenas de este tamaño, una más grande y otra más chica, claro 250 gramos de cebolla picada o cebolleta 200 gramos de gambas picadas 100 gramos de champiñones 400 ml de nata o leche evaporada Y queso para gratinar Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar por aquí Vamos a cortar una 2, quitamos esto Bueno No pasa nada Y 3 Bien Pues vamos a cortar por el medio Ahí la tenemos La vamos a ir poniendo por aquí Esta igual Por aquí Hoy hace un día de calor tremendo Hoy hemos estado esta mañana en un manantial de agua Bien, vamos a hacerle unos cortes Y sencillamente a todas Bien, pues El horno lo tengo precalentando ya a 180 grados Vamos a ponerla una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Le hemos hecho los cortes a todas Ahí, ahí Y aquí Vamos a hacerle un poquito de De aceite Los cortes para que coja Y un poquito De sal A vuestro gusto Y ahora lo vamos a poner en el horno De unos 20 o 25 minutos Y después la sacamos Que tengo una pequeña grieta en el dedo Y he cogido la zar Que no me he acordado Estoy viendo la estrella Bueno Vamos a meterla al horno A ver si En un momento Pues es que le falta todavía un poquito Bien, pues De mientras que tenemos Unos 25 a 30 minutos Vamos a picar lo que es Yo le voy a poner cebolleta Vamos a picar la cebolleta Y vamos a picar Los ampiñones Y Vamos a quitarle la pieza de aquí arriba Y vamos a ver Y lo vamos a picar Con este ingenio que tenemos aquí Bien, pues Vamos al lío Esto es electrónico Vaya Esto no gasta luz Ni quila Bien Vamos a darle un manejito Mira ¿Lo veis? Bien picado Lo apartamos Y ahora vamos con Los ampiñones Bien, pues Vamos a hacer un poquito De De aceite Y ahora vamos a esperar Que se caliente un poquito Vamos a hacer Lo que es la cebolleta O cebolla Está por aquí Vamos a echar Lo que es Solo champiñones Que está aquí Que está aquí Y la gamba Que le he pelado Y le he cortado En trocitos pequeños ¿Eh? Pues Vamos a esperar Que se ponga un poquito El aceite Calentito Bien, pues Bien, pues Hemos echado Lo que es La cebolla Le vamos a echar Un poquito de sal Con cuidado De no coger Muy bien Y lo vamos a tener Unos 5 minutos Vamos a bajar El fuego A medio Unos 5 minutitos Aproximadamente Bien, pues Ya ha pasado Unos 5 minutos Veis que ya Se ha cogido Un poquito amarillento ¿Eh? A ver si lo podéis ver Y ahora es el momento De echarle los champiñones Movemos bien Y a fuego medio Como antes Unos 5 minutos Bien, pues Vamos a tenerlo ahí Un ratito Bien, pues Ya le he tenido Unos 5 minutos Ahora es el momento De De echarle la gamba La tengo por aquí Las vergenes Las tengo en la nevera ¿Eh? En la nevera Igual que allí La tengo en el horno Bien, vamos Vamos a echarle Un poquito de sal Un poquito de sal Y un poquito De pimienta Recién molida ¿Ve? Que se cayó Bien Listo Vamos a mover Esto Vamos a mover bien Y en el momento Que la gamba Coja color Está en su punto Bien, pues las Berenjenas ya Están Casi Casi están Vamos a limpiar Un poquito Vamos a ponernos Nuestro guante De boceo Y vamos a A sacarlo ya Vamos a ver ¿Cómo está esto? Muy bien Pues creo que ya está Vamos a ponerlo En otro sitio Que vaya enfriando Un poquito Ahí Bien, pues Ahora es el momento De echarle ya La gamba Ha cogido calor Color Y ahora vamos a echar Lo que es la nata Hemos bajado el fuego Un poquito Lo tengo que hacer Al mínimo Y lo vamos a tener Diez minutitos Que reduzca un poco Bien, pues Esto se rompe De esta forma Digo yo Que será así Y ahora con una cucharita Se saca todo Con mucho cuidado De no romper Lo que es Porque ahora Como sabéis Va relleno Ahora cogemos Ahora cogemos Una cuchara Y sacamos Bien, pues Como estamos viendo Ya va quedando menos Esto Estoy cogiendo Lo estoy quitando Y lo vamos a picar Muy finito Para echarlo ahora En la sartén Estoy cogiendo Un Tenedor Porque Creo que se está viendo El humo que está echando Esto lo vamos a hacer Con todas las berenjenas Hay que tener mucho cuidado Al quitarle La carne De no romper La berenjena Ya que ahora Van a hacer La gamba rellena Con Con todo esto Todo este majado Bien Vamos A seguir A ver si Bien, pues Ya lo tenemos picado Como estamos viendo Es la hora de De echarlo Y mezclamos bien Muy bien Y preparamos la bandeja Reparemos Lo que es la bandeja Del horno Porque ahora Vamos a hacer el relleno Le vamos a poner Queso Lo ponemos a gratinar Mira que Mmm Como huele Como huele Bien familia Pues como veis Ya lo he rellenado Ha sobrado un poquito Y ahora Vamos a ponerle Queso para gratinar Y al horno Al horno Y lo gratinamos El mío No va a salir bien Porque Creo que No sé Algún problema Tiene el horno Y cuando lo ponga A gratinar Salta la luz Así que lo meteré En el horno Para que se caliente Un poquito Unos 6 O 7 minutitos A ver si esto Se quiere Cambiar de color Bien Bien familia Pues ya lo hemos sacado Lo hemos sacado Del horno Como veis No se ha gratinado Porque no quiero yo Ponerlo a gratinar No sé Lo puse una vez Pero no lo he vuelto a poner Yo no sé si sería por el horno O sería por otra cosa Bien pues Ahora es el turno De Emplatar Aquí tenemos ya La berenjena Con Con gambas Y champiñones Mira que pinta tiene Bueno Espero que Os haya gustado Y que aprovechen Que yo me lo comeré Hasta otra Adiós